a la gente de youtube estamos en un nuevo vídeo y vamos a estar jugando pvp hola conmigo con él para matémonos y tenemos la vida al 100 poner la aparición cuando al modo creativo así que cuando empiecen las partidas los dejo con lo mejor de este modo así que bueno chicos ahora sí vamos a empezar vení cero no no aguantamos un segundo let's go ah bueno no aguantó no sé qué onda tuve que hacer eso perdón no está haciendo algo a joven ahora y se tira me escondí me tuve que esconder intentando desistrar dónde está severo dónde está severo pirata dónde me dispara ah ahí está el rata el rancio el absolutamente forro el salio no te dio un tiro no, toda la feria va mira puse que no te vi bueno, esa, esa, esa va esa va para el vídeo esa va para el vídeo si, de todo buena oh, esta se acaba aguantá aguantá como voy a, para para no me mates aguantá que no te voy a llenar aguantá que no te voy a llenar las cosas listo, 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 estoy ay, si pegaba eso amigo estoy 60 y... habla yo que no sé ni dónde estás este pez me siento un 60 me encanta ay, justo te moviste si no te lo pegaba ay, si te pegaba eso No, lag, 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 lag Detected What the fuck Te empecé a sacar vida y no me marcaba Como Tuve que hacer eso Hola No Es como que hola Es como que me disparas pero no me muestra la bala Está tindadísimo esto Vamos Te picarda Te da Te da eso Mirá, mirá el ratatuit El ratatuit El ratatuit te voy a decir ahora No Ambo ¿Dónde te fuiste? La bomba fetida en el aire es clave Ya se chupame, se lo Casi te mamo Toma, justito te la puse La bomba ahí Justi, justi Justificate Ay, Dios Una de jamás No, ¿de dónde fue? ¿De dónde fue? No, 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 no De la bomba Ahí asomate a ver si te pones mokob No, pues, hay que ver Para el otro lado Toma 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirá, mirá, mirá al guachín! ¡Re guachín! ¡Quédate ahí! ¡No, se lo vi, se lo vi! Justito... Abajo Mirá el guachín Ah, pero vos te me fuiste De rango, no sé ¿Dónde estás, boludo? Uh, está ahí Podemos fallar ese escopetazo No, me estoy quitando, actualmente Actualmente Sangre de no-cop tiene este, boludo Se quedó caminando Claro, no sabía si me metía o no metía Ahora tengo poca vida Estoy a los pibasos Así que es tu momento Che, a mí me gustaría Que no se te pinte por venirme a buscar, ¿entendés? Ay, que se me quede escondido, ¿no? No, sube y nada sube Escondido ahí Temí, gata Gata se ha, se fue Dale, subo un poquito más y me quedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Estoy a dos picas o nada, ¿sabes? En este momento Uy, casi se quería dar en el aire Me busco Ah, está me a pico Estoy a dos picos Hice así para que yo piense que tiene poca vida En serio estoy a dos picasos Estoy a dos picasos Mira, tengo una pelea pico No estás a dos picasos ni en pedo Mira, pegame a dos picasos Me quedo aquí, lo pegame a dos picasos Vení Si estás a dos picasos, le estoy diciendo Pegame a dos picasos Joder Aún no estaba Bueno, dale, ya fue Te la cobro Eh, no se haga la suicida Te juego todo el tiempo con la misma vida Ah, man, no La repense igual Pero si te suicidas es kill para el otro Ya fuera Ya fuera Ya te vi Uh, a la cabeza con escopeta No lo pongas en el video pero te dejé Mmm Bueno, igual esta parte no la pongo Si se puede la que me pegaste la cabeza Por eso, por eso Pero lo que me dijiste me dejé Ah, claro, eso no Me ha regalé Me ha regalé Upa 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 No hay nada de vida, no hay nada de vida Seguro de apiar Tengo el derecho de huir y siempre de vida, siempre del derecho Me hago lo bueno Me fui nazi Me marché de la zona Ay Dios mío, casi te pido eso Uh, está nada Está, está, está nada Igual que yo Nada, no me he pegado Que hagas eso Eh Me gusta hacer cosas que no hacen más tíos Ni ellos Entonces no estoy acostumbrado Cosas más pro o cosas más no Tipo, no sé si son cosas más no Pero me jodes Es que yo, nosotros jugamos de otra manera No jugamos así Jugamos tipo, si estoy en un cubito Me intento ahí, me voy No me quedo Y que él, en que él juegue como quiera entender Ah, está bien, casi me viene alguien Lo mato o le pongo algo en el cubito Como acá no se vale trampas, bueno, pero... Ojo Ojo Uh, casi me haces un no Ya te hice uno Le falta uno más Si, pero no me mataste Ahora me tenés que matar a no-cop Ay, si te pegó eso Amigo, me caí Me caí Me caí Pero abajo de todo Bajo, bajo yo No, ya estoy subiendo, estoy en camino Juan camino, me dice nadie ¿Cabías eso? Pero no estoy arriba de todo Si Me caí de nuevo Uy, amigo, me pegabas eso No Toma Uy, me preparé y todo Toma No Uy, me preparé y todo Voy a visitar Chris 50, ¿eh? ¿Qué haces con la chocote? No, no, fue una pequeña broma Creo que se puede agarrar cura Sí, calculo que sí No sé, son un QC Bueno, lamento por vuestra hostilidad ¿Dónde está que no te veo? ¡Fua! Es que no te veía Bueno, aguantame un montón y me estoy poniendo full Aguantame en 5 segundos que me estoy poniendo una poti Si te estás curando te puedo disparar Sí, sí, sí Estamos ¿Te mata de vuelta a Nozcope? Sí, sale de vuelta a Nozcope Mirá, te dejo y todo Uh, un tirico ahí Tranqui Yo te voy a matar a Nozcope ahora Uh, ataca Me zarpé Te la hago bien, te la hago bien Te quiero dar un Nozcope Pero ya te maté el Nozcope Sé que no Uh, basta, basta Casi me cago en mi silla Esto es el Nozcope Esto es el Nozcope, guerra Para, saca esa carrera de ahí Vení, vení, seguimos igual Seguimos jugando igual Para nadie, ahí, ahí De Ronan busco De Ronan busco De Ronan busco A Ronan busco Nozcope Sí, sí Uh, pero ahora yo confirmo, yo controlo Ya fue, controlo, controlo Controlo, controlo Controlo, ¿sabes qué? Entonces ya vení Ahí ya me contestás, eh, no, no Aguanta que lo pongas y cuando uno no te dé balas yo te pedo Perdón, pero no es porque no tenía balas Puedes poner la bala ¿Cómo no te díais de no busco? Yo te di a vos Sí, pero yo te apunté completamente Juegantame un toque Sí, sí Uy, parece encarar Dale, batata ¿Estás? Sí, sí, sí Estoy jugando chill ¿No se vale escudazo o se vale? ¿No se vale qué? ¿Se vale escudazo o no? Eh, no Digo sí Sí Y no vale usar mini Para mí no se vale peor Sí, damos un mini Soltamos un mini Soltamos un mini Soltamos un mini Ah, un mini, no, todavía tengo esto Dale, seguimos Sí, pará que no tengo Estamos, estamos Ay, no le pegué Hay que salir Digo cuando estás Ay, lo quería hacer más épico Voy, ahí vengo Te vas, ¿verdad? No, no, me caí Me caí sin querer Ajá Hoy estoy subiendo La bandada que pongo Controlo yo, controlo yo Ahora Ok, controla vos Ahí bajo Vení, vení Aguanté que no tengo bala Bueno, bueno Seis kills voy, vos Aguantá, aguantá Solt tengo ocho kills Aguantá que me tomo los sabetes Y empezamos Dale Dale Eh, controla vos Ahí edito Una vez que muere uno Seguimos con la partida normal No, no, el que siga este primero gana Listo No, no, no Después seguimos con la partida normal Ay Llegó la copera Bueno Es una pistola escopetera Es una pistola escopetera Aguantá que me toquen un escudo acá, no, así No se vale escopeta, solo se vale fangoteado, eh Me rota el cocote Dale, en serio no reviento Aguantá, aguantá que no tengo la bala Aguantá que no tengo la bala Aguantá que no puse la bala Aguantá, eh Aguantá, eh Cómo no pegué eso, loco Está buenísimo esto Mal No, pará, me compre, viste Cómo no pegaste eso O sea Mal lo sé Le pasan al lado la bala Toma No se vale curar Uh, ya me tomó el chavete Bueno, yo también Bueno, pará que me curo Toma, toma No, no, no Nada, bendita Dale, ahora voy a dar más, eh Porque si no no morimos nunca No No te da balas No te da balas, laco Partida normal, eh Dale, te mato a veces y hacemos esto de vuelta Ya, sí Bueno Que estuvo buenísimo Sí, ahora llegamos a skills y corto el video Dale, seguimos jugando chill Pensaría seguir grabando, pero nada Ni en pedo Me va a costar una banda editarlo No copia Si no copia Si no copia Está a uno El de ganar, chicos Clave la que le pegué, ¿no? Chicos Díganme De nazísula Estaba hasta que se tomando Tomando un buen escudo Ajá Yo estaba preparado para darte el escopetazo Por eso dije, va perfecto ¿Y por qué no me pegaste? Porque algo no me impidió Pensaba ¿Qué haces de apartadlo? ¡Señor! Gracias Uniscover me pasan competitivos naaa te queda una kille la crema es chelito si miran como manejo el canal si yo quiero terminarme si no no a ver, mejor no voy a hacer la kille si seguimos clave y si vos grabas la segunda parte tipo de 10 de nuevo y digo que vayan a tu canal sería épico no, decirle que me sigan a mi intadam ya va a ser a su intadam que van a tener las mejores partes de la segunda parte si, siganme en mi intadam esto no lo saques en este video alex512 siganme y si sigan 10.000 se llega de nuevo a un canal yaaa donde estas uuuh, me lo pegaste yaaa si, ya se no busco, no? si si, si te pego una copa tu voy a ir al pico si, 25 bebidas osea si, 25 bebidas osea se te ven en la cara se te ven en la cara se te ven en la cara las intenciones ponete una base ponete una base y ahi a francos los dos ah de vueltas asi al final aguanta aguanta voy con vos y hacemos una de vueltas asi no, 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 vos ponete una base con francos pero apuntando ah listudito aguantame eh bueno esa es mi base eh ya tengo mi base no, esa es mía no, esa es mía esa es mía esta es mía ah, bueno, vale para todavía no te queda a pegar te queda a pegar eso si para, cuantos has subicapu ahí nomas uuuh, encima contraí eh 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 ah 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 sin curarse como no te pegue eso, dios mio venga, más agua, chingo ya soy de onda, de onda subí ya ahí abajo te me quedas y 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